Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recordad, dejad like y suscribíos a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia de Eduardo Inda con un jugador del Real Madrid. Bueno, jugador, más o menos, no pertenece tanto a nuestro equipo. Estamos hablando de Kepa, portero suplente del Unin, de forma merecida porque el Unin está haciendo mejor temporada. Empezó a ser un poco titular Kepa, si recordáis, en esta temporada le quitó el puesto el ucraniano y el jugador va a volver al Chelsea. Sí, el Chelsea, veamos qué hace, porque allí a lo mejor tampoco lo quieren mucho, a lo mejor entonces lo venden a otro equipo, pero no va a estar en el Real Madrid la próxima temporada. Está ya casi recuperado Courtois, recordad que se lesiona de gravedad con el cruzado, luego con el menisco, pero ya está un poco entrenando con el grupo. Habrá que verle físicamente cómo vuelve el jugador, porque al final dos lesiones complicadas, pero bueno, veremos tranquilidad y está el Unin. Entonces, el Real Madrid no va a hacer el pago de Kepa, que creo que eran más de 10 millones, eran, no sé si 15 por ahí de millones, y el Real Madrid obviamente no lo va a hacer, porque era simplemente una cesión por la falta de Courtois. Así que bueno, que lo sepáis. ¡Gracias! ¡Gracias!